Ohm. Oh, Ohm. 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 Lo más suelto es Alento de barrio Creo que tengo que hacer pa' que vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado a mí Solo recuerdo que hay una vida que tiene sentido Si te vas Que te veas Tú estás en mí Cada minuto que pasa Se convierte en lágrimas Cómo detener el tiempo Para que la herida sale Si todavía estás herida Dime por favor Después de recorrer Déjame un vendero F y G Que no es fácil encontrar un amor como tú No, no, no Dime por favor Sí, sí, mi paisa Te extraño aquí en mi cama Quisiera tenerla hasta las tantas en la mañana Sale el sol y no siento el calor Se enciende el recuerdo del dolor Y es porque no te tengo a mi lado Baby Tú solo dime Y nunca sepa que vuelvas contigo Si todavía no se deja de pasar Choco, choco, choco Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? ¡Oyelo! ¡Oyelo! Quiero verte ¡Oyelo! ¡Oyelo! Quiero abrazarte ¡Oyelo! ¡Oyelo! Ven a mi lado 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 ¿Qué tengo que hacer? Tendré que devolver Cariño que me da paz Y no dar marcha atrás No habrá tu amanecer Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás tú y yo el que te falló Quizás tú y mejor no es tu amor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta visión Busquemos ya una como tú en el mundo entero ¿Qué tengo que hacer? Pa' que vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado a morar Para mí la vida no tiene sentido Que si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Síguelo más Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Así, síguelo así Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Síguelo más Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Así, síguelo así Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Cicólogo así Jowley randy Música Lagao